Bienvenidos a Hórale Primo, mis amigos, señoras, señores, les saludamos a todos ustedes a través de Hórale Primo en su programa Grupero. ¡Qué buena onda! Bienvenidos, porque hoy, aquí en nuestro estudio, llega la organización más buscada de los Estados Unidos, ¡Los Fugitivos! Bienvenidos a este programa, que se diviertan, empieza la música y la acción. ¡Fugitivos! ¡Fugitivos! Que lejos me encuentro del pueblo querido, de aquella casita que me dio nacer. Monterrey, buenos días, que estarán haciendo mis seres queridos, que en estos momentos quisiera saber. Estamos y caballeros, México, Estados Unidos, somos simplemente la organización más buscada del momento, ¡Los Fugitivos! ¡Saca los güeyes, compadre! Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito. O si no, vas a matar, corazón, corazón, corazóncito. Cuando ya pienses dejarme, y nada que harás conmigo, me conformaré tan solo, con ser tu mejor amigo. Si me abandonas, acuérdate tantito, de quien te diera, primero aquel besito, y me dijiste que nunca habías besado. Entonces pienses, si me abandonas, corazón, corazón, corazóncito. Cuando ya pienses dejarme, por otro nuevo mundo. Cuando ya pienses dejarme, y nada que harás conmigo, mis ojos van a llorarte, como si llorara un niño. Si me abandonas, acuérdate tantito, de quien te diera, primero aquel besito. Si me dijiste, que nunca habías besito, y me dijiste que nunca habías besado. Entonces pienses, si me abandonas, corazón, 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 corazón. Yo, como todos, caí en tu red, pero por fin desperté. Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional. El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes. Sí, 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 qué buena onda. Es el jefe de la onda grupera, Jesús Soltero. Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional.